Hola, hola. Sí, tal vez muchos lo sabréis y tal vez muchos otros no, pero sí, tengo una pequeña enfermedad que no sé si es por vuestra mentalidad enfermiza que lo hacéis para joderme o no, pero tristemente sí, tengo una enfermedad que me hace escupir literalmente todo el rato. En resumen sería algo así, estoy al borde del colapso mental, pero si me sigues en TikTok y en mis redes sociales te enterarías un poco de lo que es mi vida, y bueno, yo creo que no sé si llamarlo vida porque literalmente estoy cada tres segundos escupiendo, no puedo, para que os hagáis una idea, ir a restaurantes, ir al cine a comer palomitas con la novia, bueno, no tengo, pero supongo que algún día será. Bueno, no sé, triste, tal vez gracioso, pero sobre todo cierto, pero vamos a dejar todo esto a un lado y vamos a ir con la locura que os traigo hoy. El reto consiste básicamente en que cada uno de los confusantes va a tener que elegir cinco de todas las latas que existen en el mundo, con esas latas meteremos líquido en un recipiente, este servicio, Dios o quien sea que esté allá arriba, va a decidir cuál sea el sabor de esa cosa, como se sabe a pis de jirafa, a vómito de unicornio o literalmente a monstruos. Sin nada más que decir, y bueno, estoy en la cama de mis abuelos, acabo de encerrarle, es mi amigo. Se están peleando, increíble, cuidado. Bueno, me despido aquí, sin nada más que decir, dentro locura de Gris. ¿Estamos a domingo a las 7 de la tarde? ¿Sabes quién soy? ¿Quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién? ¿Cómo quieres que vaya a trabajar ahora? ¡Calla! ¿Cómo voy a ir a trabajar ahora? Bueno, gente, pues ya estamos aquí, como veis, hemos comprado literalmente todas las latas que hemos podido encontrar, ya sabéis que vivimos en una isla y en una isla, pues, bueno, ¿qué quieres que haga? Esto literalmente ha sido más de lo que me esperaba. Yo me pensaba que iba a coger aproximadamente 12 latas y hemos cogido 14, dos más. Bueno, vosotros ya habéis visto qué es lo que vamos a hacer y antes de empezar, pues, obviamente necesitamos saber un poco a qué sabe cada una para poder elegir, pues, las que realmente queremos. Y para ello, pues, vamos a empezar a probar cada una. Luego ya sí que empezaremos con el reto. ¿Algo que me ha ido? Vamos a empezar con la de sabor watermelon, es decir, sabor sandía. Bueno, espero que no me dé un ataque de escopetajos. Ayuda. Yo tengo mi puta idea de monsters. He robado dos monsters en toda mi vida. Sí, sí, igual. No me gustan más. No, 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 no. ¿No? No, muy bien. No sé si se va a escuchar. Bravo. Siguiente. ¿Tú? Es que es el reto. Se me moja, es. ¿Una piruleta? ¿Sabe de caliente? No. Es verdad. Piruleta de corazón. Piruleta de corazón. ¿Esto sabe a piruleta? Sabe a regalite. ¿Esto sabe a esta? Esta es de pacífico. Sí, ¿no? No me gustan más. Sí, lo dice ahora. No me gusta el gas. Clásica. Pero en este caso es clásica, pero sin azúcar. Sabe como el original, pero tal vez un poquito no sabe tan azucarado. Como la original. Siguiente. Ay, mi niña. Hostia, qué rico. Déjame. Hostia, ¿verdad? Ahora que lo pienso, es mucha cafeína. Evo iscamitón. Mira, esta es la que se me petó haciendo un vídeo. Pues todo marca. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Verdad? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Vamos con la de sin gas. Esa es la única diferente a todas las demás. Combinando la que más odio yo, que es la de sabor, creo que jengibre. Vamos a borrilla. Uy, a mí la que más me está gustando es por ahora la lila. Es como un monster, pero cuando abres un monster y se te queda sin gas porque lo has dejado abierto, pues a eso sabes. Hola, el monster es de Ultra Gold. Sí, una piña bastante sabrosa. Ahora, bueno, los mocos, ¿por qué la gente come piña? Mejor no saberlo. ¿Eh? 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 El monster es como un color militar. Sí. ¿Qué monster? ¿Qué es el monster? ¿Qué es el monster? ¿Qué es el monster? ¿Qué es el monster? Qué gracioso es mi hermano. Yo creo que podría ir a clases de academia. ¡Madre mía! Aquí nos pone Monster Energy Sound, tal vez nos sabe a disparos. Yo voy a poner a mí por favor, esta me la hace sobrename. Pero eso. Huele a Coca-Cola. Huele a Coca-Cola, huele a poner una hoja. Ay, por un papel. ¿Qué ha hecho por decirte Coca-Cola? ¿Cocacola? ¿Dejaba a mi hija? No, yo. Coca-Cola. ¿Imitación de Coca-Cola o de Pepsi? ¿Dume es papel? No, de igual. Tío, para, eso me va a cajar uno. Coca-Cola, no hay que ir a la grita de alimentos que todo el mundo sabe a qué sabe. Pau, pau. A mí esta ya no me sabe a nada, es. De esta me cuesta meterme media llave de tortas que la bebimos. ¡Castable, vaya, tío! Me sigue gustando. Está increíble. ¡Uy! ¡Sensible! Con esta puede que vomite yo me la bebí y casi... Esta, pa' bueno, cuando la vi, lo voy a decir. Es muy buena pinta, pero... Sí, al principio está bueno, pero luego sale un caso extraño. Ya, la laza. Ya, la laza. De hecho, te pone, te remarca hasta que pone sin halcón. O sea, sin halcón. Es la primera vez que... Es que claro, es normal. Todo bien. Hostia, qué malo está esto, pues está horrible. Es que al menos me ha gustado. Venga, a ver, te lo sé tú. ¿De qué es? Es... Reaper. A ver, espera... Reaper. Mezca, explosiva de zumos tropicales. Mezca, explosiva de zumos tropicales. Mezca, explosiva de zumos tropicales... Esto tiene pinta de saber a mango. ¡Eh, eh, eh! Oye, no me gusta. Vamos a poner la última, la última de YouTube. Ahora vamos a poner la última, la mango loco. Es la mejor monster de todas estas. Esta, pues... Mami, vamos ya con el diécto. Papi. Tampoco de agua. Realmente se puede ser en la majeura de agua. Tampoco de agua. Pues un poco de agua. En la limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias!